Hola gente, ¿qué tal? Soy Samuel, como siempre aquí haciéndole un pequeño video de lo que es la parte de la construcción del metro de Los Alcarrizos. Me encuentro con mi amigo Rafael Lora, como siempre, muchas gracias. Y gracias de antemano por las personas que han preguntado por mí en las redes, en sus videos, si veo los comentarios. Muchas gracias por preguntar y por el apoyo. Hermano Lora, aquí viendo que ya Samuel se nos va a activar, mi gente, viene con unos videos fascinantes, junto también a Corillo Tour, que estaremos grabando no solamente lo del metro, sino otras cosas. Así que cualquier tipo de sugerencia, como siempre lo decimos a ustedes, déjenle en la caja de los comentarios, que vamos a seguir grabando junto a Samuel Montero y a Corillo Tour. Así que muchas gracias, mi gente. Esta es la parte de la marginal, aquí en la parte del viaducto, en la cuela de maniobra, por acá pasará marginal, donde se va a comunicar directamente con la entrada de Los Alcarrizos, que las personas que van para Los Alcarrizos, irán, doblarán por acá, por esa esquina, e inmediatamente los que no van para Los Alcarrizos, pues seguirán para la estación del metro. Por acá, esa es la entrada de Los Alcarrizos, ya ustedes pueden ver cómo está ese tapón. Para que ustedes se orienten un poco mejor, vamos a presentarles la parte del elevado vehicular. Ahí abajo, en la parte del elevado, ustedes pueden ver el tapón que se hace en este lugar. Y con la marginal, pues se va a disminuir, o se pretende disminuir grandemente los tapones. Si ustedes se fijan, estamos en otro ángulo, acá, donde podemos ver desde aquí la parada del metro de Los Alcarrizos. Aquí esta es la marginal, como ya ustedes saben, es el viaducto. Pueden ver los avances que ha tenido, la colocación del muro de contención, para que, para así, luego de esto, poner las vías férreas en este lugar. Bueno mi gente, este ha sido el reporte de hoy. ¡Suscríbete al canal!